Ilusión 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 Muy bien. Hoy día estamos ya tercer día de la FITECA. Hoy día ha sido un día muy interesante, de mucha fusión. Hoy día vemos con la programación y con todos los integrantes de la FITECA hemos determinado que hoy para nosotros es el día delante. Bueno, ante todo buenas noches y una bonita experiencia. Veo que lindo público. Me comentan que todo esto es una unión de este lugar, de este sector que siempre año tras año festejan lo que es FITECA, realicen. Entonces yo muy conmovida con las palmas del público, con el recibimiento, con la admiración del público, ya que el arte que yo llevo se debe al público. Es la vida que tenga, es la vida para la gente. ¡Bien! 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 Bonito, bonito me parece, Jove, que todos los años estamos nosotros apoyando a la FITECA. Todos los años nosotros estamos acá, brindándoles un apoyo que ellos también nos vienen a hacer, alientarnos más, ¿no? Todos los años estamos ahí jóvenes apoyándoles a ellos. Yo creo que la única manera de desarrollarnos con pueblos es hermanándonos, teniendo objetivos comunes y buscando la superación de todos nuestros hermanos. y buscar realmente transformar esta sociedad un poco egoísta, un poco personalista, en una sociedad fraterna, más comunitaria. Bueno, ya salieron los polos de la FITECA para chicos y para chicas, están a 20 soles y es una otra forma de seguir autogestionando el proyecto. Pueden venir aquí a la FITECA a adquirirlo. Y está haciendo gracias a Fayte, que ha estado colaborando con nosotros. Y pueden adquirirlos.